hola hola cómo están cómo están qué gusto saludarlos bienvenidos a través de las estrellas a través de tu dn desde la cancha del nemesio 10 el toluca recibiendo al campeón del fútbol mexicano a los rojinegros del atlas desde ahí fueron señalados estos dos junto con canelo y hoy están de regreso arranca el partido a rica ahí hay dos para pegarle kevin castañeda de pierna derecha leo de pierna zurda dos solamente la barrera viene leo directo el gol que cambia el juego así a los tres minutos de arranque de partido le pega con potencia leo y el toluca sí de forma sorpresiva el diablo está pegando primero el toluca lo está ganando con este cobro magistral de leo fernández y esto es un gol quería tocar ahí el esférico después el disparo de larga distancia rigo nato que la levanta le va a quedar ahí todavía al atlas dentro del área al doble de murcia para empujar la pelota y un balón que fue mal defendido por el cuadro escarlata Terminan rechazando ese balón Lo dejan servido para que aparezcan del otro lado Le puede pegar el Gary, no hace un buen control Y ahora viene la contra Y la va a tener Jordan Sierra Avanzan cuantos de los escarlatas Puede venir, 3 contra 2 Sigue Jordan, la pide Leo Tocan para Zambezo Zambezo el recorte, Zambezo define ¡Palo! ¡Palo de Zambezo! ¡Qué contragolpe de los Diablos! Y ahora del otro lado ¡Qué partido! 11 minutos y está trepidante La tiene Quiñones Desde ahí Quiñones, no, tiene que meterle pausa Freno y toca mejor del otro lado Y hay falta Se quedó un hombre tendido en el terreno de juego Nacho Alba, ¡qué partido! De vértigo, auténticamente es Edgar Saldívar El número 6 del equipo de los Rojinegros Que se quedó tendido en esa jugada Que fue muy rápida Había mucha gente dentro del área Y después el contragolpe fulminante Que por poco termina con la anotación Finalmente el poste salva al Atlas Pero ya detiene el partido momentáneamente El cantante Fernando Guerrero Para que sea atendido el futbolista de los Rojinegros ¡Qué cerca estuvo el Toluca general! Pero muy cerca otra vez ahí el poste ¡Qué diámetro tiene! Y estamos viendo a los jugadores Que normalmente son los que disponen De esa titularidad en el equipo de Diego Martín Coca Vamos a ver qué va a suceder Cuando se vaya a Jair Y desde ahí Quiñones le pega ¡El balón que se va desviado! Le pegó, se animó Julián Quiñones ¡Qué cerca! ¡Qué cerca estuvo en esa general! Es una pared de tres Es una pared de tres, no de dos Una pared de tres perfecta Para que termine ahí están los tres jugadores El giro de Kevin Castañeda Se quita Rocha Bien perfecto Sigue Kevin Levanta la cara Entrega para Leo Leo que desprende Leo que filta Va para Ian Ian le puede pegar Ian le pega ¡El balón que va desviado! Pide desvío defensivo ¡Qué balón le filtró Leo Fernández! Ian González Le pegó así El Español Y estuvo cerca el Toluca Hugo Salcedo Hay una notable falta de presión En el medio campo de los Rojinegros del Atlas ¿Cómo está el Toluca? Está encerrado en su propio campo Vanón allá dentro del área Le va a ir a pelear Julián Quiñones También lo hace Vanegas Mete el cuerpo el colombiano Pide en contacto dentro del área Dice Fernando Guerrero Que es choque entre los dos Y ya le dice a Quiñones No, no, no Levántate aquí No pasó nada No me pidan penal Peter A ver Primero el jalón de playera No, es un ligero contacto Nada más No me parece así como para marcar En el forcejeo Sí Sí hay contacto en el rostro Pero Lo mandaron llamar Pues lo va a revisar Pues ya lo mandaron llamar A Fernando Guerrero Lo mandan llamar del VAR Después de revisarla en el VAR Dice Fernando Guerrero Señal arriba Ah, está marcando el penal Entonces Es que tiene que ser la VAR Contra García Silbatazo del árbitro Allá viene Quiñones Lo falló Contra remate Gol 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 AT&T El gol Que cambia el juego El zorro El Atlas Arrancó perdiendo Muy temprano En esta primera parte Y así Atajadones sensacionales De los dos guardametas Ese juego directo Que le es tan favorable Al cuadro de los rojinegros Volvió a generar una acción Trazo largo La peina de Furch La aguanta Quiñones Para que después Venga la descarga Por banda de la derecha El servicio para Quiñones Que ya estaba dentro del área Un buen remate Y una gran intervención Jairo que juega con Jeremy Y ahora Abella Tiene todo este espacio La marca de Rigonato Estivia Centro Pegó en la mano Pegó en la mano Y bueno El remate de Julio Furch Pega en el brazo Considera Fernando Guerrero Que no hay Intención Que es corta la distancia Pero me parece Si volvemos Al tema del VAR Le pegó en la mano Pero no es sancionable Y después ya le viene la duda Y viene el señal Del VAR Lo va a revisar Y lo tiene que marcar Bueno pues ahí está Fernando Guerrero Hace la seña del VAR Y dice Penalty Lace de emoción Pues ya cometió El primer penal Segunda amarilla Y adiós Que regreso Que regreso Para Vanegas Y muchos Ya sabe a donde Arranca de pega Furch Gol 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 Del Atlas Gol rojinegro AT&T El gol Que cambia el juego Así la está Clavando Pero está Nuevamente Recuperando los rebotes El equipo Del Toluca En el toque con Jordan Sierra Ahora Un partido bravo este Para buscar La calcificación De Inventesta Puede ser Gol 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 del Toluca AT&T El gol Que cambia el juego Bueno Mientras Estamos platicando Mientras hablamos Aparece Jorge Rodríguez Sensacional Y Sarías Violante El que acaba de ingresar Al terreno De juego Violante Dice Vamos arriba Hay que aparecer Y de esta manera Clava el segundo De los diablos De los extranjeros Suplentes En su mayoría Del Atlas Muy poco Porque de cara A la liguilla Te va a hacer falta Un plantel Basto y amplio Digo El torno anterior Muchas circunstancias Y les alcanzó Vamos a ver Mira lo que está Ahí haciendo Quiñones El disparo El remate Gol 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 Del Atlas Gol Rojinegro AT&T El gol Que cambia el juego Apareció Quiñones El que le permite Estar habilitado En esa resolución Final de partido Que pone El sello definitivo A este triunfo Rojinegro Con dos goles De Quiñones